Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Mauricio Muñoz Gutiérrez, yo soy estudiante del séptimo semestre de la Ingeniería de Sistemas y este semestre voy a ser el monitor del curso de Análisis y Diseño de Algoritmos 2. Eso significa que los voy a estar acompañando a lo largo de todo el semestre con cualquier duda que tengan sobre algunos conceptos o sobre los proyectos que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el semestre. La forma en la que nos vamos a comunicar va a ser vía campus virtual, vía correo electrónico o podremos encontrarnos en un espacio que vamos a designar próximamente dentro de la universidad en el laboratorio del Grupo Avispa en el tercer piso. Sin más que decirles, pues esa era como mi presentación para que supieran quién iba a estar acompañándolos este semestre y sin más, espero que estén muy bien. Nos estamos viendo entonces.